El día martes, él dice que estaba en el parque, que entró en un video y que alguien lo golpeó por la espalda. ¿Como a qué hora? Como a las 7 y 45. ¿De la noche? Sí. ¿Un solo golpe o fueron varios? Un solo golpe, lo tiraron, cayó al suelo inconsciente, él trató de recuperarse y volvió a... Intentaron quitar el teléfono y lo vieron a golpear, entonces ahí fue donde él lo volvieron a golpear, se impulsionó y ahí se fueron... ¿Ahí quedó fallecido él ahí? No, él quedó golpeado. ¿Lo llevaron al hospital? Sí. Llevó la policía, lo levantó y me lo llevó al hospital y me lo pide a la concha. Pero me dijeron que había que trasladarlo a mi hotel porque tenía una lesión nasal y que tenía que descartar eso, entonces me lo trasladaron al hospital. Y en el hospital, este, dijeron que no tenía nada, que solamente era una lesión, que había que... Que ya me lo estaban dando de alta, pero no fue así porque él empezó a convulsionar a las 11 de la mañana. ¿Estando aquí en el hospital todavía? Están aquí en el hospital, solamente le pude un queterolac para el dolor. Cuando era a las 11, él empezó a convulsionar, a convulsionar, y entonces yo le pedí el favor a los doctores que me hicieran una tomografía y al principio decían que no era necesario, pero ya después dijeron que sí, que se la iban a mandar con las convulsiones. Desde las 11 esperaron el acto del tiempo hasta las 5 de la tarde para poderlo llevar hasta el Ennis Fonseca. Cuando ya lo sacaron, caminó para el Ennis Fonseca, él falleció llegando al reloj de diríamos. Desde que yo estoy en el hospital de la Concha, yo estoy sintiendo la negligencia porque a mí me hicieron levantar a mi hijo de la camilla y que yo lo llevara hasta la ambulancia, yo sola. Y él iba vomitando sangre. Él iba vomitando sangre y ahí la doctora lo único que hacía era limpiarle la boca, nada más. No hubo enfermera, no hubo nadie que me ayudara. ¿Y no le dieron alguna explicación por qué la obligaban a usted a cargar a su hijo, señora? No, ellos solamente lo limpiaban así de largo. Solamente me dijeron que lo tuviera a la ambulancia y yo pedí a mi hijo que me ayudara, que se parara firme, que me ayudara por favor porque él no lo aguantaba. Y en el transcurso de la camilla a la ambulancia, él vomitó tres veces. Sí, pero yo le pregunté a la doctora que por qué estaba vomitando y me dijo, es normal porque el pie tuvo un golpe en la cara y la sangre se le fue para adentro, no la expulsó. Entonces, combinó lo que andaba en el estómago con la sangre, es lo que él vomitó. Señora, ¿la policía qué le ha dicho hasta el momento? ¿Qué hay de tener? La policía va a empezar a hacer las investigaciones porque yo le estoy pidiendo de que la persona que le hizo eso a mi hijo de que pague, porque mi hijo no era ningún vago. Mi hijo era un padre, tenía a su niño, a él le gustaba estar con su hijo y le gustaba estar en la casa y ese día fue a hacer eso porque quería bajar un fuego y lamentablemente lo golpearon, pero se fueron a los seguros, a la cabeza y ya fue de cosa de que ya no se recuperó. Señora, ¿usted cree que el móvil del crimen de su hijo era un simple robo o cree usted que pudo haber otra intención detrás de este crimen? Para mí es el robo, pero si hay otras manos, ya yo es el único que sabe de eso. Sí. 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 Sí.